¿Por qué tienes una foto de mi esposo en tu casa? ¿Qué hablas? ¡Él es mi marido! ¡Ay, no te hagas la tonta! Mira, yo no sé qué traes, pero él es mi pastelito. ¡Yo estoy casada con él! ¿Sabes qué? ¿Por qué no coges tus cosas y te largas? Mira, te voy a mostrar que no estoy equivocada. Y este es mi anillo. Hola, mi amor. ¿Qué tienes ahí? Hola, mi amor. Nada. Se me pidió la billetera en el trabajo. Salgo un momento y lo grabaré. Ok. Amorcito, no te esperaba tan temprano. ¿Qué significa esto? ¿La foto? ¿De nosotros? Primero, no encuentro la foto. ¿En dónde? ¿Dónde? ¿Sabes qué? Déjame en paz. No sabe lo que le espera. ¿Qué pasa, amor? Clara, ¿qué crees que estás haciendo? ¿De qué habla, Rubén? De tus visitas a la casa. Déjate de esas bromas. Ah, espera. Yo estoy en la casa. ¿Tú dónde estás? Mira. No me esperes, ¿no? Listo. Ok. Luz. Luz. ¿Quién es este? ¿Aquí quién es usted? ¿Qué está haciendo en mi casa? Está en mi casa. Mi amor, tengo miedo. Yo no conozco a este señor. Luz, ¿a qué estás jugando? Mira. Yo soy tu esposo. No puede ser. Lárguese de mi casa si no quiere que llame a la policía. Lárguese. Lárguese. ¡Clara! 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 ¡Clara, me abres inmediatamente! ¡Clara! ¿Qué haces aquí? ¡Inveja! Amor, ¿qué está pasando? ¿Quién es este hombre? Ay, Clara. ¡No te hagas! Tú sabes bien que soy tu esposo. ¡Láguese de asustar a mi esposa y lárguese de aquí! ¿Qué pasa? ¿Has visto un fantasma? ¿Creeiste que no nos íbamos a dar cuenta, verdad? No. Todo tiene una explicación. No, no. Es que no necesitamos una explicación y tampoco queremos volver a verte. Pensaste que te ibas a quedar con todo. Pero al final te quedaste sin nada. Sin casa y sin ninguna de las dos. ¡Adiós! La infidelidad no viene de una falta de amor. La infidelidad viene de una falta de respeto. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.